¡Les declaramos la guerra! ¡No llegará Manlio Fabio Beltrones, que representa la pobreza, el saqueo de este país! Célida López Cárdenas es la carta principal del Partido del Trabajo para llegar al Senado y quitar del camino a un lobo de mar como Manlio Fabio Beltrones. El PRIista regresó a la arena política como abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Célida López encabeza la fórmula petista por Sonora, va en equipo con Froylan Gámez. Desde el día uno de la campaña, marcó la estrategia para tratar de ganar la elección del 2 de junio, atacar con todo a Beltrones y contra la panista Lili Telles, su compañera de fórmula. Como la gran mayoría en la izquierda, Célida inició la carrera política en la oposición. En 2001 entró a las filas del PAN, también quiso llegar a la Cámara Alta, no lo logró y en 2015 ocupó un puesto en el Congreso de Sonora. Tras 16 años de militancia, en 2017 Célida renunció al PAN, acusó de misoginia a Damián Cepeda, que era el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Aseguró que le había impedido llegar al Senado, luego por eso brincó a Morena. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, le dio la bienvenida. Un año después, la ex panista ganó la presidencia municipal de Hermosillo. La carrera de Célida no ha salido bien librada de los escándalos. El panismo local la denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Según la investigación, Célida habría favorecido con adjudicaciones directas de obras públicas a la constructora Texo, propiedad de su esposo, Jorge León Pérez. Los contratos superan los 2.600.000 pesos entre 2012 y 2015, cuando ella era subsecretaria de Participación Ciudadana en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. También la señalaron de haber sido una colaboradora cercana al ex gobernador de Sonora con el PAN, Guillermo Padrés, sentenciado por lavado de dinero y defraudación fiscal. Ya como alcaldesa de Hermosillo, Célida López protagonizó memes y burlas. La gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte. Yo qué más quisiera, pavimentar toda la ciudad. Rompió en llanto ante el Cabildo, encabezado por la ex gobernadora de Sonora, la pregista Claudia Pavlovich. En pleno informe de labores, lamentó no tener recursos suficientes para resolver los problemas del municipio. Un año después, se secó las lágrimas. En su segundo informe, aseguró que no bastaba con bloquear cuentas o meter a la cárcel a los criminales. ¿Qué era necesario? Fusilarlos. Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. A los narcotraficantes se les debe fusilar, como también sucede en otros países del mundo. La incongruencia en el discurso de Célida López la puso varias veces contra la pared. Presumía la austeridad en su gestión y al mismo tiempo endeudaba al municipio. Logró que el Cabildo le aprobara la adquisición de un préstamo por 100 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos a trabajadores. El monto se sumó a otro crédito por la misma cantidad que no estaba liquidado. El ayuntamiento entonces alcanzó una deuda de 200 millones de pesos en los primeros cinco meses de Célida como presidenta municipal. Falta agregar la escandalosa renta de 30 camiones recolectores de basura a una empresa privada en 2018. El ayuntamiento tenía que entregar pagos de 4 millones 800 mil pesos en un contrato de solo 30 meses. Es más, Célida López aseguró que era una alcaldesa feminista, pero sus acciones decían lo contrario. Como cuando dejó claro que no apoyaba la iniciativa Un Día Sin Mujeres del 9 de marzo. En 2020 sería la primera vez del paro de mujeres en México. Ella le pidió a las trabajadoras que no faltaran a sus responsabilidades y promovió un hashtag que decía no al paro nacional. Incluso arremetió contra el movimiento feminista en el estado. Olvidó que andaba en campaña para religirse como alcaldesa. Llamó taradas a las activistas pro-aborto. Ofreció una disculpa y reconoció la gravedad de la ofensa, aunque no le alcanzó para detener la polémica. Llegó a la plataforma internacional Change.org como una petición para sancionarla. Esta alcaldesa no cambió el discurso. Eso sí, prefirió hacerse promoción en TikTok. Incluyó una grabación donde aparece montada en una cuatrimoto de la policía municipal. También subió el tono de los ataques contra la oposición durante el proceso electoral de 2021. A todos los que vienen contra nosotros, desde aquí les decimos que se vayan a la chingada. ¡Arriba, Morena! Este 2024 la exalcaldesa dejó Morena y llegó al PT para protagonizar la batalla contra la alianza opositora con miras al Senado. Por cierto, el mismo PT, que ahora la ropa, la denunció en 2021 ante el Instituto Estatal Electoral por actos anticipados de campaña, cuando buscaba esa reelección de Hermosillo. Así, el sucio juego político en nuestro país. Queremos que el Nazo sea el gobernador, que tenga el coraje de no hacerse menso como muchos funcionarios que hoy se están haciendo pendejos. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latinos.